La Armada de Colombia entregó los municipios de Colosó en el departamento de Sucre y San Jacinto en Bolívar libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal, un arduo trabajo que se viene desarrollando durante cuatro años por más de 150 hombres de la compañía de desminado humanitario adscritos a la Brigada de Infantería de Marina número 1. Veamos esta nota. Estos son los productos característicos de los Montes de María, principal sustento de sus campesinos, quienes han tenido que enfrentar duros episodios de violencia en el pasado. Hoy se respiran nuevos aires gracias al arduo trabajo realizado por la compañía de desminado humanitario adscrita a la Brigada de Infantería de Marina número 1, en Colosó en el departamento de Sucre y San Jacinto en el departamento de Bolívar. Representa que en este momento esas áreas que están enmarcadas en estos dos municipios van a poderse desarrollar productivamente para que nuestros campesinos, los que trabajan, los que viven, los que habitan y los que transitan por esas regiones puedan hacerlo con completa tranquilidad. Una labor milimétrica para limpiar los terrenos de minas antipersonal. ¿Qué tanto daño y temor causaron? Fueron más de 8 mil metros cuadrados despejados en los dos municipios. Un proceso realizado por 150 hombres de la Armada de Colombia en esta parte del Caribe colombiano. Aquí llevamos un esfuerzo superior a los seis meses. Ustedes vieron que en diciembre entregamos seis municipios más también en el proceso de desminado humanitario. Nos enfocamos en estos cinco, son los últimos cinco que nos hacen falta. Salimos de estos dos y nos quedan los tres como les mencioné. Es un esfuerzo constante de gobierno nacional a través de la Alta Consejería de Paz y esperamos que con el apoyo de todas las entidades que tienen que ver con este proceso logremos garantizar condiciones seguras para la región. Los habitantes de la región podrán desplazarse y cultivar con tranquilidad en sus prósperas tierras, sin el temor que los acompañaba años atrás, gracias al importante trabajo que se llevó a cabo durante cuatro años para devolverle la tranquilidad a niños, jóvenes y adultos. El poder ir a nuestro territorio cultural, a nuestro territorio ancestral y regresar sin el miedo de que voy a pisar alguna mina o que tal vez voy a pasar algún accidente es para nosotros gratificante. Desde el 2011, la Armada de Colombia ha elaborado de manera constante y comprometida para alejar a las comunidades de este flagelo, consolidando a la fecha 14 municipios como libres de sospecha por contaminación de minas antipersonal en los Montes de María.